Buenas tardes, saludos desde Uspallata, Mendoza, Argentina. Ya estamos liberados, ya estamos nuevamente en ruta. Tendremos más o menos unos 1800 kilómetros para poder llegar a la frontera con la República de Bolivia. Hay un abrazo para todos, un abracito para todos, que Dios los bendiga. Que tengan una linda tarde.